¡Hello Luis! Soy Ani Martínez y hoy estamos en una de las mejores épocas del año A mí de verdad me encanta desde que estamos entrando a septiembre y yo seas fan Porque empieza con lo de México, luego con lo de Halloween, con lo de Día de Muertos, con la Navidad Bueno, primero es mi cumpleaños y luego, bueno, no, primero es el cumpleaños de mi mamá, el cumpleaños de mi novio Y después es mi cumpleaños, entonces vamos así tan 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 seguidito, luego Navidad, Año Nuevo y se acabó Y todo eso me encantan, me encantan las festividades y Halloween es una de mis favoritas Me encanta hacer el especial de Halloween donde les empiezo a contar historias de terror Como toda la semana o como más detallado o nos vamos con personajes específicos, no lo sé Siempre nos esmeramos en los videos, pero en los de Halloween como que les damos ahí un poquito más Porque buscamos ya sea disfrazarnos o maquillarnos con algo que sea como muy en particular a estos personajes de terror Me encantan los disfraces y me encanta como todo esto, así que yo fascinada Y miren, pueden ver aquí el set que no es el mismo de siempre En Georgie, que es parte del Team Velo, que trabaja aquí con nosotros, es nuestro amigo Se dio a la tarea de prestarnos algunas de sus cosas Las calabazas son mías, pero él tiene como varios fungos de terror, él es el más fan del terror Así que me prestó sus fungos, ahí está mi muñequito que cada año saco De hecho, si me siguen en mi canal de Creepypastas de Annie Martínez en Whatsapp Ahí les hice una pregunta sobre el muñeco, les dije ¿Quieren que salga en los videos? Me dijeron que sí y bueno, aquí lo tenemos Y ahí también están algunos fungos de Georgie Así que bueno, nos esperamos en que todo esto se vea bien chulo de bonito Y también que yo me vea un poco más aterradora A pesar de que de repente empiezo a hablar así como que le quito el terror Pero cuando ya entramos en la historia le pongo más sazón Así que bueno, espero que les guste y ya sin más, empecemos con este video La historia de Art the Clown, el payaso de Terrify Un payaso asesino anda suelto y suele acabar con sus víctimas de una manera brutal y violenta ¿Pero quién es él? ¿De dónde salió? Hoy te hablaré de Art the Clown Art the Clown es un terrorífico payaso que suele salir en las noches de Halloween Para atormentar y buscar nuevas víctimas Después de hacerlas sufrir, las manda al otro Las pocas personas que lo han visto y tienen la suerte de poder contarlo Dicen que viste con ropa blanca y negra Su rostro es completamente blanco y sus ojos, la boca y las cejas están pintadas de negro Así como las tengo yo, más o menos Además su nariz es puntiaguda, los dientes los tiene asquerosamente podridos Y siempre lleva un pequeño sombrero en la cabeza Pero lo más perturbador de todo esto es que la mayor parte del tiempo Tiene manchas de líquido rojo por todo el cuerpo Aunque nunca habla, suele ser muy expresivo Tiene una mirada profunda y una sonrisa aterradora Le encanta hacer bromas, molestar, asustar y acostar a la gente Y eso no es todo, su apariencia física no es lo único que da miedo Sino que además carga con una bolsa negra Y en esa bolsa negra se dice que carga con las herramientas con las que suele torturar y acabar con la gente Aunque él suele llamarse Art the Clown, la realidad es que nadie sabe su verdadera identidad Pero los pocos que han logrado escapar de él aseguran que es imposible que debajo de ese disfraz haya alguien humano O sea entonces ¿Qué es? Pues algunos dicen que es un demonio Y la pregunta es ¿Por qué dicen eso? ¿De dónde surgió esta idea? Pues bueno, la gente dice que hace muchísimos años Este ser era un hombre psicópata que solía perseguir y asesinar a sus víctimas vestido con su característico traje de payaso Además dicen que pertenecía a un culto satánico donde veneraban a un demonio muy poderoso Lo que se cuenta es que en una ocasión drogó y secuestró a una mujer que se encontraba sola en una estación de tren Luego la llevó con unos extraños seres que no parecían de este mundo Y ahí fue sacrificada en medio de un ritual satánico En donde su alma quedaría atrapada en el infierno por toda la eternidad En medio de un ritual satánico de su alma quedaría atrapada en el infierno por toda la eternidad A verano, que muy valiente contando historias, me acabo de asustar porque el globo se cayó Y yo, a mí no me haces nada Me acordé que George hace un ratito, George es parte del Timbelo Me dijo ¿Por qué no te haces una cola como la chica de Terrifier? Y le dije sí, ahorita me la hago y se me olvidó Así que ahorita me acordé y ya grabé como gran parte del guión Pero me acordé y dije bueno, vamos a hacer un cambio Así que vamos a empezar con esto y después vamos a... Voy a ver la diferencia Voy a estar con el cabello suelto y después con una colita Y así seguiré contando una historia ¿Por qué? ¿Por qué sí? Bueno, no se pudo, así que sigamos Hubo una pausa comercial innecesaria Con este sacrificio lo que Art buscaba era intercambiar una vida humana para que él pudiera transformarse O más que nada para iniciar su proceso de transformación O sea, pasar de un simple mortal a un ser demonio Pues una noche unos policías recibieron una llamada de unas personas siendo atacadas por un payaso Ellos acudieron al lugar y fueron testigos de cómo Art se voló la cabeza con un artefacto de fuego Después de eso se llevaron el cuerpo del payaso a la morgue Lo dejaron ahí y cuando regresaron se dieron cuenta de algo impactante El payaso ya no estaba ahí Pero en cambio encontraron el cuerpo mutilado del médico forense que lo recibió Y en un espejo roto estaba escrito con líquido rojo Art Por eso se dice que gracias a ese ritual satánico una entidad desconocida lo habría resucitado y lo habría convertido en un demonio También dicen que esa entidad desconocida siempre lo acompaña y tiene la forma de una niña pálida Esta niña está vestida también con un traje de payaso blanco y negro Sus dientes igual están podridos y su sonrisa es muy perturbadora Esta entidad es la que permite que Art sea muy poderoso pues lo ha convertido en un asino con habilidades sobrehumanas Por ejemplo puede teletransportarse de un lugar a otro No importa que tan lejos o cerca estés Que tan rápido o lento corras Él siempre te encontrará y estará muy cerca de ti Y eso no es todo También puede meterse en tus sueños y pensamientos O sea que nunca estás libre de él Es resistente al dolor y parece ser inmortal Pues le han quitado la cabeza y todavía así ha buscado la manera de regresar Y a pesar de todo lo que ya te conté Lo más despiadado es que este ser te puede mantener con vida el tiempo que él quiera Mientras te está torturando hasta que se aburra y ya te deje morir Y otra cosa más Una vez que Art the Clown te elija como víctima Es prácticamente imposible que puedas escapar de él De hecho son muy pocas las personas que han vivido para contarlo Entre ellas se encuentra una mujer llamada Victoria Hayes Ella logró sobrevivir pero quedó con la cara completamente desfigurada Eso hizo que se volviera completamente loca y terminara en un hospital psiquiátrico También está otra chica que se llama Sara Ella era una niñera y para ella fue muchísimo peor Porque vio como Art mandó al otro mundo a los niños que ella cuidaba Por supuesto que quedó traumatizada después de esto Y sus más recientes víctimas son los hermanos Sienna y Jonathan Shaw Quienes lograron escapar después de que la chica le clavó un objeto filoso al payaso Y le cortó la cabeza Pero ahora, ¿quieren escuchar todavía algo más aterrador? Pues parece que Art the Clown ha vuelto a salir a las calles en busca de nuevas víctimas Lo más inquietante es que a pesar de que se acerca la noche de Halloween En esta ocasión él está vestido con un traje de Santa ¿Esto quiere decir que no solo saldrá en Halloween sino que también en Navidad? Pues quién sabe porque mientras más personas mande al otro mundo más poderoso se vuelve Imagínense, mientras siga atacando a más y más gente podrá salir en cualquier época del año No sé ustedes, pero hay muchísimas personas a las que les dan miedo los payasos Y más si son payasos asesinos Pero bueno, son muy pocas las cosas que se saben de este terrible payaso asesino De hecho, la mayoría son puras teorías que la gente ha contado a lo largo de los años Y lo único que es real es que este payaso está ahí afuera buscando nuevas víctimas Y no se sabe si algún día alguien podrá detener a este ser tan despiadado y cruel Así que esperemos que nunca te lo encuentres en tu camino Porque ya sabemos que las cosas probablemente no terminan Pero bueno amigos, tranquilos, no se asusten Ya saben que es temporada de Halloween y que me encanta contarles historias de terror Este payaso asesino sí existe, pero solo en las películas La película de terror de este personaje se llama Terrifier Y todo lo que les conté es parte de las teorías que los fans han sacado de las películas Y cortometrajes que han salido Y también ha surgido de todas esas dudas de qué es este personaje Sabemos que es un payaso, pero es humano, no es humano, es un demonio Qué es lo que es, por qué nunca muere y por qué sigue aterrando a muchísima gente A muchos les encantan estas películas y a otros no tanto Yo he de admitir que casi no me gustan las películas sangrientas Me encantan las películas de terror Pero cuando se trata de cosas que, no sé, como demasiado explícitas Yo me lo creo de verdad y me empiezo a desmayar, me da ganas de vomitar Me empiezo a sentir mal, no, terrible, terrible Así que yo no soy muy fan de este tipo de películas de terror Pero las de fantasmas, las que no son tan, tan explícitas Esas sí, me fascinan, a mí no me dan mucho miedo Mucho miedo Ya saben que no se pueden ir sin antes darle manita arriba Suscribirse, activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos Y dejarme en los comentarios si les gustó este personaje O sea, si les dio miedito Pero quieren más como de este estilo Este es el primero que estoy grabando Pero eso no quiere decir que no van a ver más Pero cuando salga este video ya habré grabado pues varios Así que espero que salga uno de sus favoritos Y si no, de todas formas me lo pueden dejar aquí Y decirme, el próximo año habla de este Para que ya en el siguiente ya estemos macheando Y trabajando en esos personajes que a ustedes les gusta mucho De verdad que en esta temporada nos esmeramos mucho más de lo normal Porque buscamos que se vea todo espectacular Creo que sí lo dije al inicio pero lo recalco Y miren, aquí tengo el personaje de Iba ya a decir de Scary Movie De Scream Me va a matar Georgie porque digo eso Siempre tratamos de ponerle un personaje o algo al micrófono Y esta vez buscamos este Siempre digo yo Todo de que apenas llevamos bien poquitos videos haciendo esto Pero que se vuelva costumbre Así que ustedes me pueden ayudar en los comentarios Y decirme, en el siguiente puedes ponerle no sé tal cosita Y lo vamos buscando Así que bueno, mientras le puse el llaverito de Georgie Que por cierto se le zafó hace ratito No es mi culpa, no sé qué pasó Me va a matar Georgie Así que voy a tener que devolverle uno de estos De hecho ya lo manché con el maquillaje Pero bueno Ay, yo hablaré con Georgie después Y ya espero que les haya gustado este video No sé qué tanto ya dije Porque de repente empiezo a hablar y hablar y hablar No sé si les gusta como que este estilo En el que estoy hable y hable y hable O prefieren que ya A lo que vas mamacita Termina la historia y ya No sé, siento que en este nuevo formato Me siento más en contacto con ustedes Más de cerquita Así que me siento con la libertad de hablar muchísimo más Así que bueno Así me verán en los próximos videos Si les gusta, qué bueno Y si no, pues ni modos Van a tener que vernos en todo el historio Y después se va Y ya me voy preparando para el siguiente video El siguiente será una creepypasta Que verán en estos días Soy Annie Martínez Ah, y por cierto Les recuerdo que me pueden seguir En todas mis redes sociales Estoy como Annie Martínez En Facebook, Instagram, Threads, TikTok Y también en mis canales de difusión de WhatsApp En uno estoy como Annie Martínez Donde les chismeo varias cosillas Y en el otro estoy como creepypastas de Annie Ahí les empiezo a adelantar Todo lo que se va a ver esta semana Les empiezo a mandar fotitos, videos Ahí estamos más centrados En todas estas historias de terror Y bueno, van a estar como más avanzados A los de YouTube O sea, van a estar ahí como más atentos Y a la espera Ustedes están siempre un paso adelante Bueno, los que me siguen en este canal Los demás, pues no Se van a enterar cuando ya salgan aquí Así que si quieren saber todo Pues aquí abajito les dejo el link Y ahora sí, me voy Bye bye ¡Pelo!